Esta mire divirtiendo esta mire Mira ahi esta Maradona mire mire Maradona tiempo de hambre mire Maradona mire Maradona mire, mire, pernal Vamos a grabar aqui ahorita hermosa ahi esta led mire 軟 traje maldito aporte res jajajajaj jajajaj o algo divertido esta jugando con el mira cuanta visión toda la visión esta aqui vamos a grabar el barruco tope 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 vamos no me pegó maradona tiempo de hambre mire barruco ven ven penal no el árbitro nos pinto que barbaridad vamos barruco vamos barruco vamos portero vamos mire la pelota vamos vamos grabando al farruco mire grabando aqui el mero farruco en el campo en el campo el corcovado traemos un trago para que vamos a ver vamos a ver marido marcando 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 marroco jajajaja miren, que bolada tenemos portero Manuel Valladares, tiempo de hambre se la enconcho la pelota, se la enconcho la pelota, vamos bolazo no la miró no la miró otro, otro vamos, vamos Farruko ahí está vamos pues vamos a ver no juegó y divirtiéndolo con Farruko comentado como divirtiéndolo aquí un rato oye Elía entonces Elía Guasalo, miren hasta ahora he visto un guasalo montado en un caballo cuántas veces han visto ustedes montado un guasalo en un caballo no un caballo bueno vamos Farru dale Farru vaya, vaya, vaya a tu lado Farru a tu lado va Farruko va Farruko está Farruko pilla la bola Farruko vamos Farruko vamos Farruko vamos Farruko vamos Farruko vamos Farruko a ver, portero ahi está, tenemos portero vaya, vaya que absurdo andamos medio cacaroto tenemos portero el toque no lo han visto el toque de San Buenango buenísimo el portero, de gusto no ha jugado con el cortobado ya ha jugado con la brisa miren miren buenísimo toque que hace miren es que es el camino de ella miren los amigos las amigas están unos ya para la casa ahí va el mero toro el mero toro de Guadalupe Ticho y su ganado polvasonas Ticho el piche vamos a ver miren oye 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 vamos Farruko miren está miren aquí estamos chisteando un rato con Farruko todos los jugadores de famoso Peewee Catusa perdió la brisa contra Chiflón ganó ganó el Chiflón 3 a 1 todos los amigos ahí miren cuantos amigos y todo se perdió Farruko aquí está Farruko con quien está hablando grabando el famoso Barruko aquí va el famoso Churro un mero toro Darían Álvarez mero toro miren acá viene un poco allá de lado un poco creo que está tapando el chasis miren ahí está pero así se ubica miren pero bueno están todos los amigos mototaxi ahí también miren muchachas hay viejitos hay de todo aquí miren allá va el mundo maizón miren el famoso mundo maizón allá va miren allá va el gato negro el amigo de mi primo Juan Padilla Noguera miren ahí va el gato negro miren hermoso porque lo conozco a ustedes ahí está mundo maizón conocido pues estos videos lo hacemos con mucho aprecio humildad cariño y respeto ¿verdad? los divertimos un poco con el Farruko lo estoy enfocando a él y con el Cubado anda tomado bien divertido y pues me gusta la cosa miren acá flores que bonitas flores de mayo al fondo pues espero que disfruten de nuestro video muy pronto estaremos en las aldeas en los barrios caserillos en los barrios y en el todo miren están las adicionadas todas las adicionadas de Corcovado de todos lados miren desconocen desconocen ahí miren un montón de gente todavía miren cuánta gente ahí todavía esperando la vista del último partido que es el equipo de Peewee contra la Guadalupe miren un saludo especial a todos los amigos y las amigas que están suscritas a nuestro canal y a los que no pues los invitamos para que se suscriban miren 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 cuánta gente sabe el carro de cuántas días que dijo miren carro cruzito todos los amigos está Cascolo Mundo Maizón Tuco de Palo bueno todo un montón de amigos ahí